¿Qué tal Jill? Como siempre un gusto saludarte, pero gracias a ustedes de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares. Vamos a ver las condiciones del pronóstico del tiempo, así es que tomen nota porque ya estamos en casi mitad de semana por lo pronto. Bueno, condiciones actuales, la temperatura está oscilando aquí en la Ciudad de México en los 20, 21 grados centígrados. Tenemos bueno el cielo bastante nublado, no se descarta para nada el potencial de precipitación aquí en la Ciudad de México. Pero vamos a ver nuestra imagen de satélite que tenemos importante. Bueno, dos zonas de inestabilidad que presentan potencial a desarrollo ciclónico. Una tiene un 20% y la otra tiene solamente un día la tormenta tropical Estel. Bueno, continúa como tormenta, pero se aleja cada vez más de nuestro territorio nacional, muy internada en el Pacífico y deja de afectar nuestro país. Otras condiciones, bueno, pues vamos a ver las lluvias más importantes para el día de mañana, que definitivamente se van a estar concentrando en Oaxaca, Chiapas, Veracruz. Así es que píldora la paciencia en estos puntos para el día de mañana y las condiciones en cuanto a las lluvias. Pero les recuerdo que también es importante, bueno, las temperaturas sumamente calurosas en la mayor parte del territorio nacional. Y bueno, continuamos en la canícula, los 40 días más cálidos del año. Así es que mucho calor, temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, principalmente en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, además de toda la península de Baja California, es importantísimo beber abundantes líquidos, cuidar mucho a los chiquitos, a los adultos mayores, a nuestras mascotas, beber abundantes líquidos y también utilizar el bloqueador solar. Por lo pronto, bueno, pues los vientos más importantes para el día de mañana se van a concentrar en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Oaxaca, además de Chiapas y las condiciones aquí en la Ciudad de México, vamos a ver en este momento, bueno, pues nos va a regalar la naturaleza, muchísimo sol el día de mañana. Estamos esperando incremento en la nubosidad, continúa el potencial de precipitación, recuerden que estamos en la temporada de lluvias. Bueno, en todo el país se presentan precipitaciones, principalmente en la tarde-noche tenemos la mínima oscilando en los 11, 12 grados centígrados, la máxima en los 22, 23. Vámonos con el pronóstico a largo alcance, ya mañana mitad de semana y bueno, el jueves y viernes las condiciones de cielo igualito, no cambia casi nada. Tenemos un poquito de sol, nubes, tormentas eléctricas, principalmente las tardes-noches, mínimas 12, 13 grados centígrados, máximas oscilando en los 22, 23. Pero más detalles el día de mañana aquí en una hora, mientras tanto les dejo un besito muy especial, cuídense y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, May. El archipiélago de Red Villajigedo, localidad...